Hola y bienvenidos a mantenimiento de perros punto com. Mi nombre es Yvonne y ahora les vamos a mostrar cómo hacerlas y ella será nuestro modelo el día de hoy. Tengo entendido que el Bellington Terrier viene de Inglaterra en el siglo XXI. Y lo que más les gusta hacer son las ratas. Los Bellington son de la familia Terrier y tienen la tendencia de hacer lo que les parece. Toda raza de perros por Sam Cole. El corte de Bellington es un poco complicado. Básicamente el señor Cole nos muestra el corte usando nubes. Le dirá que navaja vas a tener que usar y que líneas por seguir. Luego verás en la foto. Trabaja en un ángulo hacia abajo del cuerpo hasta que llegue. Pero yo estoy tan acostumbrada a usar las tijeras rectas, entonces voy a usarlas. Y luego voy a regresar a mostrarles cómo terminar la cabeza y la cola. Y lo que harás es recortar con la navaja número 10. Entonces, contra el crecimiento del pelaje, revisando la navaja, asegúrate que no esté caliente. En la área de los hombros. Le damos las orejas con nuestras tijeras rectas, creando un diamante. Adiós y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!